...y a mis padres creyeron en mí, y ya 35 años después me doy cuenta de que era mi misión, que era lo que yo quería hacer, que algo tenía que darle a mi país, y que se lo he venido dando en canciones, en producciones artísticas, en dirección de artistas y cantantes y orquestas, en fin, creo que he sido un compositor, me siento orgulloso de serlo, y mucho más de un compositor barranquillero. Eduardo Cabas llega a Bogotá a finales de la década de 1960. Trae con él la música que hasta entonces le había servido para conquistar muchacas tras plácidas serenatas bajo la luna barranquillera. Eran épocas inocentes y románticas, y así como los bellos boleros de Eduardo le cantaban a ese sentimiento sublime, las canciones de Andrés Cabas interpretan el amor contemporáneo. Sus letras y el desparpajo sensual de sus canciones le hablan a la juventud de hoy como las de su padre lo hacían a la muchachada de hace tantos años. En esas épocas en las que Bogotá todavía era un poco más cerrada que lo que hoy en día ya es, costaba trabajo, realmente no teníamos las armas necesarias para enganchar con recomendaciones y con cosas especiales, pero el costeño tiene una particularidad y es que no sea Milana ante nada, es un luchador. Nosotros llegamos aquí cuatro barranquilleros, conformamos en esa época un bellísimo cuarteto que bautizamos los Caracoles de Oro. La cálida recepción del público bogotano de entonces y la perseverancia y el talento de los cuatro barranquilleros se juntaron para brindarles un éxito resonante entonces. Y comenzamos a tocar puertas y finalmente en esa época Alfonso Lizarazo tenía unos programas musicales muy importantes para artistas profesionales, sin embargo pues vio nuestra interesa y nuestras ganas y la diferencia de la música que nosotros hacíamos y nos invitó a participar en su programa de televisión. Ahí comenzó nuestra vida y realmente la gente nos apoyó, creyó en nuestra propuesta y nos permitió eso llegar a un concurso famoso que se hacía por radio, la televisión era muy escasa en esos momentos, se hacía por radio Caracol, desde Nuevo Mundo se emitía aquí en Bogotá, y era el concurso de la Orquídea de Plata Philips, toda Colombia participaba con jóvenes aficionados a la música, más de 600 participantes y ganamos ese concurso. El éxito de Los Caracoles de Oro lleva a los cuatro barranquilleros veteranos de tantas serenatas a viajar por todo el país. Tras vivir el éxito, el grupo se disuelve, pues los jóvenes deciden dedicarse a sus carreras profesionales. Sin embargo Eduardo Cabas no abandona la música, sigue componiendo y junto con Alfonso de la Espriella, se dedica a promover a talentosos artistas de entonces. Admiradora de Eduardo fui desde siempre, cuando, y del cuarteto, cuarteto que tenían aquí, y personalmente no los conocíamos, pero para mí fue una gran satisfacción el día que llegó él a mi apartamento en compañía de Alfonso de la Espriella y me mostró una canción, me pareció hermosísima, hermosísima, y yo pues le dije, no, yo quiero interpretar esa canción. Y allí hubo un chantaje, porque me dijo Eduardo, sí, pues precisamente le traemos esta canción para que usted la cante, pero sí participa en el Festival de la OT. Yo no quería, la verdad no quería, porque, pues porque ya yo tenía un camino adelantado y siempre pensaba yo esto de participar en festivales no me gusta, en concursos no me gusta, esto es un problema muy grande, además yo estaba filmando una novela y esto se me complicaba demasiado. Me dieron todas las motivaciones para que yo participara, al fin acepté. Y la verdad que yo no me arrepiento, porque fue maravillosa canción, Campesino de Ciudad, que es un tema hermosísimo, y que me abrió más puertas discográficamente hablando. Conocí al maestro Eduardo Covas hace muchísimos años, en una parte muy crucial, muy grande de mi carrera, y en compañía con el maestro Santander Díaz, precisamente nos pusimos de acuerdo e hicimos una canción, más que yo la digo hicimos, porque más que todo yo la interpreté, pero realmente la canción fue compuesta por Eduardo Cabas de la Espriella y Santander Díaz. La canción se llama Estoy Solo. Luego con el tiempo se le abrevió un poquito de solo, no solamente la cante yo, para un festival de la canción, y que ocupamos el tercer lugar en el primer festival, o segundo festival internacional de la canción, que fue acá en Bogotá, ante cuarenta y tantos países, que vinieron de todo el mundo a cada uno a representar su país con sus diferentes temas. Pero esto fue grandioso porque lo hicimos con la Sinfónica Nacional de Colombia, y realmente tuvimos un éxito impresionante. El primer lugar de ese festival nunca vendió tantos discos como vendimos nosotros con este. Eduardo Cabas es un personaje central en el despertar de la música pop, que se da durante la década de los sesenta en Colombia, los artistas del llamado Club del Clan. Tantos nombres que hicieron delirar a la juventud colombiana de entonces, y que de alguna manera anticiparon el auge que vive hoy la música colombiana en el mundo. Todos esos artistas de esa época, pues realmente fueron muy exitosos. Colombia demostró ahí, quizá con mucha fuerza, que había potencial creativo, que había artista de verdad. Los medios no nos ayudaban mucho en el sentido de que la globalización todavía no era fuerte, Colombia era tímida para vender sus cosas en el exterior, y ellos hubieran podido haber sido grandes figuras mundiales, que si no lo fueron, como lo fueron en Colombia, que fueron arrolladores ídolos, fue quizás por esa razón de que no teníamos la fortaleza de exportar cosas nuestras. Sin embargo, Eduardo Cabas nunca ha dejado de componer. Bellas canciones siguen surgiendo de su inspiración. El talento de este hombre multifacético sorprende siempre. Ha empezado la cumbia, cumbia, flautemil, tambor, de crumbia. En la noche se oía el rumor de la zona, un canto de amor de los pescadores, ¡Ai de los pescadores! ¡Ai de los pescadores! Tras los años de gloria, Eduardo Cabas deja la música como profesional y se dedica a la publicidad, actividad en la que también marcó diferencia con su agencia Globo. Sin embargo, en la casa Cabas, la música siempre estuvo presente. Era parte de la vida en el apartamento de Bogotá, como lo había sido de la casa paterna en Barranquilla. Allí la música caribe sedujo, y hace mucho tiempo, al más pequeño del estirpe. Mi hijo Andrés, desde muy pequeño, y hago un pequeño paréntesis, nunca le dije que se dedicara a la música, no porque no quisiera que así lo fuera, siempre me encantó la idea de que pudiera ser. Sino porque cada quien debe ser bueno por lo que es, y no por lo que le digan. Entonces él, desde muy pequeño, yo sí sentía que cuando nos reuníamos en la casa a trabajar, nos reuníamos con Matilde Díaz a cantar algunas canciones que íbamos a grabar, a veces con Lucho Bermúdez y su clarinete, con la Negra Grande de Colombia, en fin, con muchos artistas. Andrés siempre lo veía como asomado por la puerta, muy escondidito, muy tímido, pero se quedaba todo el tiempo oyendo la música que hacíamos, que generalmente eran músicas con raíces costeñas. A él le gustó la música indiscutiblemente y a los seis años ya comenzó a sentarse el piano y a hacer sus cositas en el piano. La nuestra, la cumbia, el chandé, que nunca hemos podido lograr que allá los entiendan, pues ahora los van a entender porque se los va a hacer en una especie de inglés corroncho o de francés corroncho, ¿no? Pero que ellos puedan entender la manera, el idioma, las frases, la gracia de El Costeño. Pero el futuro no sonríe sólo para Andrés. Las numerosas composiciones de Eduardo están allí para ser descubiertas o redescubiertas. Su talento para el bolero está intacto y tal vez el éxito del hijo anime al padre a empujar su trabajo hacia afuera del círculo de sus amigos. Como compositor él es grandioso y tarde que temprano su música tendrá que trascender y Eduardo Cabas con sus composiciones ha sido, no ha sido muy entendido realmente. Él es muy intelectual en los boleros que escribe y que esa música en este momento a lo mejor no ha sido interpretada como se debe ser pero que va a llegar un momento que va a aparecer alguien. que va a hacer conocer todo este trabajo que tiene que es maravilloso.